Nos acercamos al bicentenario de nuestra patria para todas las personas que nos siguen en Perú y este último 14 de noviembre ha sucedido algo muy muy lamentable y es la máxima pérdida, la muerte de dos jóvenes, Inti y Brian, que nos duele en el alma. ¿Cómo nosotros podríamos evitar hechos similares en el futuro? ¿Cómo nosotros podríamos escoger mejor a nuestros gobernantes? En este video te voy a dar una hipótesis sobre cómo podríamos lograrlo, porque inicia desde la educación en casa. Quédate hasta el final del video. La política, lamentablemente, no es de interés nacional. Lamentablemente, al 100% de los peruanos, si no solamente en Perú, también en otros países, siempre hay personas que dicen yo soy apolítico, yo no sé nada de política. Y ese era mi caso. Hasta el día 14 de noviembre, un sábado lamentable, donde a partir de las 10.11 de la noche nos enteramos de la pérdida de dos jóvenes, que tienen mi edad, 20 añeros, que cayeron en plena marcha haciendo escuchar lo que es un derecho, simplemente reclamar las injusticias y reclamar las malas decisiones que se da en el Congreso de la República. Este hecho, sinceramente, me conmovió bastante y no pude dormir, sobre todo porque las redes sociales circulaban videos como este. Aquí se ve claramente los enfrentamientos que dejó esta protesta. Y nuevamente, la muerte de estas dos personas. Me quedé tan impotente de que policías abusen de su posición de autoridad y cometan este tipo de atropellos, estos asesinatos. Daba mucha impotencia. Pero nuestra guerra no era con los policías en sí, sino con el Congreso, con la corrupción. Y, ¿sabes qué? No he hablado este video simplemente para que sea una catarsis de mi persona y para poder sentirme mejor. Para nada. Tengo una audiencia que está creciendo y posiblemente tú seas un tipo apolítico, como yo lo era. Seguramente tú estás en tu casa disfrutando de la paz o la tranquilidad. Claro que no es a 100%, pero digamos que estás tranquilo mientras hay jóvenes que están sacando a un presidente corrupto y que están dando su vida por eso y su sangre y sus caminatas y su garganta. ¿Cómo te vas a sentir? Yo me sentía pésimo. Y recordé que a mí me criaron para eso, para nunca ir a una marcha. Siempre que he visto protestas, en casa, mi papá, mi mamá, me decían, no vayas a las protestas. A las protestas van las personas que no tienen que hacer nada. Es peligroso, te puede caer una piedra, te pueden arrestar injustamente, te pueden inculpar incluso. Por eso no te acerques. Fue desde niño. Y siempre he crecido con este pensamiento. Así como yo posiblemente, hay otros chicos que sus padres le dijeron lo mismo. Pero no considero que eso sea conveniente. Las personas que más admiro, cantantes, actores, periodistas, salieron a marchar. Con hijos que son bebés. Con hijos grandes. Personas que su tiempo vale mucho más que el mío. Y aún así salían a marchar, a defender su país, porque aman su país. Y de esa forma se demuestra. Porque quieren un mejor futuro para su familia. Y por eso marchan. Es por eso que me gustaría hacer un llamado a la conciencia de cada uno de poder escoger un voto consciente. Porque, sinceramente, cuando llegaban elecciones, yo ni he enterado cuáles eran las propuestas de los presidentes. Mucho menos de los congresistas. No sabía cuál era la propuesta. Por último, no sabía ni los números, ni quién se postulaba. No sabía absolutamente nada. Simplemente iba y marcaba al azar. Y así como lo he venido haciendo yo, también hay otros miles y decenas de miles de personas que posiblemente van a marcar porque en nuestro país la votación es obligatoria si no pagas una multa. Muchos de nosotros tenemos esa motivación para ir a votar. Y es por eso que no damos un voto consciente. ¿Y cuál es el resultado? Congresistas que solamente van a lucrarse. El Ejecutivo que simplemente velan por sus intereses. Y cuando el pueblo tiene que salir adelante, ocurren estas desgracias. Todo esto es lo que ocasiona un voto sin conciencia. Ya nos acercamos a las próximas elecciones, este 2021, que es nuestro bicentenario. Y lo mejor que podemos hacer es informarnos sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia, de los candidatos al Congreso. E investigar a cada candidato. Porque sin querer yo me he dado cuenta que es votado por varios que incluso tienen más de 50 investigaciones ante el Ministerio Público. ¡Qué vergüenza! Seguramente si nosotros nos dicen este candidato tiene 30 investigaciones porque posiblemente es sospechoso de 30 delitos, ¿uno votaría? No. Pero nosotros tenemos esa información. ¿Por qué? Porque no cumplimos nuestra obligación como ciudadano y decidirnos por los candidatos que en primer lugar demuestran honestidad o la mayor cantidad posible de honestidad. Que no tengan 30, 20, 15 procesos judiciales. Que estén limpios. Y creo que es obligación de cada ciudadano hacerlo. Para que no caiga sobre nosotros sangre de otros compatriotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!